Espero que todos ganamos. Hasta la escenografía, todo el mundo. Bueno, pero regresando al tema de esta noche. El duelo del año. Eric, el flash, ahora versus Christopher, el ruso. La competencia pasada estuvo cardíaca. No fue ni siquiera un segundo el que marcó la diferencia, fue menos de un segundo. Pero el señor La Voz dijo muy claro que el que ganara la tercera competencia iba a ser el ganador, pero cuéntenos cómo está la situación porque, o sea, quedó empatada. Así es, Aida. Lo vamos a poner más interesante. Ajá. Hasta el momento, el señor Flash tiene una competencia y un empate a su favor. El señor ruso solo tiene un empate. Sí. Si esta competencia la gana el señor Flash, él sería el ganador del duelo. pero si el ruso gana el duelo quedaría empatado. Por lo tanto, esta competencia valdrá el triple, es decir, la suma de tres juegos. Flash, ¿quieres decir algo? Bueno, no voy a decir nada en contra, solo quiero felicitar al ruso que lo ha hecho muy bien y, bueno, creo que está más de aquí a hablar de que hemos rendido toda la noche lo que nos han pedido. Bien o mal, la competencia anterior, pues, sí, ruso hizo una falta, pero no voy a alegar de la competencia anterior. Bueno, como lo dije anteriormente, que esta competencia se la lleve el mejor y felicitar al ruso nada más. Ok. Ok. Pero vengan, chicos, vengan, ruso, quédate aquí, ven, Flash. Gracias. Necesitamos que vean el bonito. ¿Vamos a ver? Sí. Veámoslo. Hola, buenas noches a todos. Hola, mi amor. Hoy estoy aquí deseándote la mejor de la vibra que sé que lo vas a lograr, sé que vas con todo, sé que vas a dar todo de vos y también quiero decirte que este siga llenando de muchas bendiciones, de momentos maravillosos, de mucha alegría, de mucha paz para que sigas disfrutando de esta gran aventura que te has propuesto y sé que vas a venir como un gran cruzado. Te amo, te extrañamos muchísimo y vamos, mi amor, que sí se puede. Buenas noches, un saludo a Combate 5G, al equipo naranja, al equipo azul. Eric, deseo que esta noche compitas bien y que mostres que estás hecho y sabes que te quiero, que te extraño y que siempre espero que seas el mejor en la competencia. Gracias, cuídate y te quiero. Bueno, los dos chicos de verdad que extrañan muchísimo a su familia, Flash, a su papi y el ruso, a su esposa y yo creo que ellos son el motor del cual ellos están acá, lejos de su familia y dando el todo, dando el todo y bueno, en sus caras, en sus lágrimas se puede dar. ¿Qué le voy a decir a tu papá, Flash? Él sabe que lo amo, que él es el que ha estado para mí siempre, como lo he dicho siempre, desde muy pequeño él cambió sus zapatos por los míos, él cambió su plato de comida por mí y él es el que ha estado para mí siempre y sabe que todo lo que hago es por él, por mi hijo, por Abby, por toda mi familia, la verdad, muchas personas tal vez dicen porque tengo el carácter pero vas más allá, como todo el mundo sabe que crecí sin una mamá, la vida me ha enseñado que tengo que ser duro y siempre tengo que ganarme las cosas por mis méritos, la verdad que papá te amo, sabes que siempre has estado para mí y eso es todo para mí. ¿Qué le puedes decir tú ruso a tu esposa? mi amor, sabes que ha sido un proceso muy duro para los dos, apenas cumplimos un año de casado y me salió la oportunidad de venir acá, sé que lloraste y sufriste porque se tuvo que tomar la decisión de venir, sabes que te amo, nunca creí encontrar a alguien como tú que me apoyara tanto y que estuviera tan loca como yo, eres mi alma gemela, mi amor, te amo, gracias por apoyarme, ha llenado el espacio, mi amor, incluso no ha sobrepasado la frontera, mi amor, te sigo amando y gracias por ese video, bebé, sabes que te amo y voy a darlo todo por ustedes, soy su superhéroe y ustedes merecen un campeón, ustedes merecen alguien que saque la casta por ustedes, la amo. Qué complicado, chicos, gracias, yo creo que con ese mensaje van a tener todavía más fuerza, más energía para esa última competencia. Para luchar en la última. Así es. Pero bueno, usted no se despegue porque tenemos la última competencia de estos chicos y va a estar buenísimo.